Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Noticias del Heraldo de México. La noche de ayer se registró un microsismo alrededor de las 10.45 de la noche en la zona de Miscuac. De acuerdo con el Sismológico Nacional, tuvo una intensidad de 2.5 grados. El mismo fenómeno se reportó esta madrugada, pero en el municipio de Naucalpan, a las 6.45 de la mañana, donde vecinos reportaron previo al microsismo una especie de explosión. Ninguno de los dos movimientos ameritó la activación de la alerta sísmica. Debido al bloqueo que se encuentra cerca de San Lázaro, Ricardo Monreal informó que se definiría una sede alterna para evitar enfrentamientos entre los manifestantes y discutir el futuro de la reforma al Poder Judicial. También exhortó a los legisladores a no entrar por la fuerza a la Cámara de Deputados. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha desconcertado por sus declaraciones, pues recientemente indicó que adelantará la Navidad para el próximo 1 de octubre. Maduro señaló que esto es un homenaje y agradecimiento para el pueblo venezolano y desea que para esa fecha haya paz, felicidad y seguridad. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de informalidad laboral disminuyó de 55.2 a 54.3% a comparación con el mismo periodo de 2023. Actualmente hay 72.190.000 personas que trabajan de manera informal, lo que representó una reducción de 102.704 personas en su comparación anual. Gracias por escucharnos, les informó José Alberto García. Noticias del Heraldo de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!